¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. De cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Que le haces,acje en suzita. ¡Esa en el día! Ajajada. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.